Y una muy triste noticia que te adelantábamos hace instantes. A los 74 años falleció el actor Emilio Dizio. Que ha dado una lucha valiente contra el cáncer. Hace instantes lo contaba Damián Blanco. ¿Quién fue la encargada de comunicar esta triste noticia, Damián? La cuenta de multiteatro que pertenece a Carlos Rottenberg, que es su gran amigo. Fue el primer lugar donde oficialmente dieron a conocer esta información. Que deja de luto a todo el mundo del espectáculo. Porque además de ser un gran actor, todos tienen un lindo recuerdo del actor. Por cómo era como persona y cómo era con sus compañeros. Recordamos las últimas apariciones en televisión. Fue de la mano de Susana Jiménez, sus últimos trabajos. Y fue junto a Susana Jiménez donde contó lo que era su lucha. Era un actor muy valioso para el mundo del espectáculo. Y había estado haciendo temporada teatral el año pasado. Pero tuvo que abandonarla por un problema familiar. Un conflicto de su hija del corazón, Laura Ferrer, con su expareja. Ahí se descompone y le realizan estudios. Y le detectan que tenía cáncer de pulmón. Y vamos a recordarlo un poquito. Emilio dice, estamos en comunicación con Karna. Karna, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Paulita, ¿cómo andas? Hola, Edu. ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, una pena que nos toque hablar en este contexto, ¿no? Pero vos lo conociste, Emilio, ¿trabajaste con él? Sí, la verdad fue, qué sé yo, esas cosas que te regala la vida, ¿viste? Que de repente, no sé, laburás con alguien tan angelado, un tipo tan generoso, un tipo tan divertido. Pero, este, me cuesta pensar que no está. Igual, ¿viste? Nosotros teníamos un, hicimos un grupo de WhatsApp en el momento, grabamos una comida. Fuimos a comer con él, este, todos, este, José María, Distorti, Diego Pérez, el Bicho Gómez, Seba Almada, Pichu, no sé, este, Brandoni, el Tano, Gino Reni. Y entonces, sí, fuimos a comer con él y empezamos, ¿viste? Como darle ánimo, este, se sintió acompañado. Aparte de que siempre está Elvira, que es su mujer, Mauro, que, Mauro y Lito Brás, que son dos tipos que han sido su bastón en estos últimos tiempos. Y, este, pero, te juro, es muy triste despedirlo. Y, por otro lado, como te decía al principio, el agradecerle a la vida de que uno lo haya puesto en el camino, ¿no? Y somos, sobre todo en esta carrera, ¿viste? Que, a veces, este, uno va juntando experiencias y juntarla que Emilio nos haya encaminado un poco en esta carrera es maravilloso. Sí, y, Karna, ¿cómo transitaba este tiempo? Digo, porque hay que tener un valor enorme, ¿no? Para continuar haciendo cosas como recién mencionabas vos, ¿no? Reunirte con el grupo de gente con la que compartiste el laburo, con amigos, muchos de ellos. Digo, ¿de qué cosas hablaban? ¿Cómo lo veías vos? Eh, mirá, obviamente, cuando nosotros tuvimos las comidas con él, yo no lo veía de un buen color, hice un buen ensamble, entonces, bueno, a ver, ya uno intuye de que la cosa no está bien, pero lo veía un luchador, lo veía un tipo que estaba constantemente pensando en seguir adelante, de que esto iba a ser algo pasajero, este, constantemente nos pedía a ver cómo venía la temporada, este, nos preguntaba, viste, los chicos le invitaban a Carlos Paz, este, estaba Pedro, estaba el Chato, y Fede Jópez, el coro también, que le invitaban constantemente a Carlos Paz para que vaya para allá, y en la sala, con el nombre de él, este, donde trabajaban los chicos todo el verano, eh, la verdad, lo amamos mucho al niño, lo amamos mucho, entonces, este, él, todas las cosas que le gustaban, este, nosotros íbamos y, íbamos y, no sé, los chicos lo estuvieron visitando hasta, hasta, creo que antes de ayer, estuvieron, todos iban en grupo a saludarlos, porque él le hacía bien escucharlos, este, este, hablar, no sé, de boludez, pero bueno. Garna, y vos recién destacabas, este, bueno, y valorabas de alguna manera haberlo conocido, haber laburado con él, ¿qué, qué te enseñó, qué te dejó? No, mucho, yo te juro, yo disfruté mucho, Paulita, el tema de, yo estuve de gira con él por todo el país, este, cada cena, cada charla, cada anécdota que me contaba, eh, era Jaimito, ¿entendés?, o sea, donde iba, a buena mandación, y nosotros nos divertíamos mucho, ¿viste?, este, me ha dejado pagando en algunos lugares, con la tendencia a un chiste que le hacía un mozo, y yo quedaba crucificado prácticamente delante del mozo, porque este lo estaba matando, no sé, un día fuimos a un lugar, ¿no?, y entonces, este, viene el mozo y me dice, bueno, no, y yo, uh, Emilio, Garna, qué gusto de verlos, este, bueno, pero, ¿qué le van a tomar? Yo una gaseosa, yo una bocica, cuando se va, Emilio, dice, un segundito, espere un segundito, sí, bueno, Emilio, ¿qué pasa? Usted sabe que tenemos una duda acá con Garna, y yo lo miré como diciendo, ¿qué duda? ¿Con qué va a salir? Claro, a ver con qué sale, entonces, él dice que usted tiene el pretejido, y yo digo que no, el tipo tenía tremenda peluca, y vos, el tipo, me mira, me mira, hay cinco, hizo cinco segundos de silencio, que para mí fueron eternos, y vos, ahí viene el trompado, me ocupe la comida, entonces, agarra y me mira y me dice, sí, tengo el pretejido, y Emilio me dice, pucha, ¿viste? Tenía rato. Claro, el insolente era vos, además. Claro, no, maravilloso, digo, momentos que marcan a un grande, ¿no? Digo, por las reuniones, por hacer el grupo, y por esto, ¿no? Que parece sacado de la ficción, ¿no? De un sketch, más que de una vida. Eduardo, vos sabés que hace poco los chicos de Racing, del plantel de Racing, las figuras de Racing, iban y le mandaban mensajes por WhatsApp, le mandaban mensajes por Twitter o Instagram, y la verdad, te juro, creo que Emilio habla, eso habla de Emilio, ¿no? Es que nosotros estemos hablando, que A24 le dé el espacio que tiene que tener, que nosotros estemos hablando de esto, que los pibes de Racing le manden el mensaje para alentarlo. Creo que ha pasado una vida hermosa, Emilio, creo que estuvo acompañado por los seres queridos, ha tenido un hermano maravilloso, y bueno, nosotros los que lo hemos acompañado en estos últimos años, creo que estuvimos enamorados de Emilio, porque estuvimos al lado de él, y constantemente agradeciendo la posibilidad de estar al lado de él, y poder compartir un montón de cosas. Sí, bueno, lo vamos a seguir recordando con una sonrisa, y como todo artista, nos va a seguir acompañando. Karna, muchas gracias por el recuerdo. Un beso grande a los dos. Chau. Chau.